La última noche que va a ser conmigo Se la niña va a pegar tu amor La última noche que va a ser conmigo Tengo que cuidar el amor a mi amiga La última noche que va a ser conmigo Pero cuando no hay como quieres mi amor Que los ojos se ponen en el medio Y el mundo que va a ser conmigo Porque de los pies, a que ya no eres Porque de los pies, sin desesperar Porque de los pies, a que ya no eres Porque de los pies, sin desesperar Porque de los pies y sin desesperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!